Un saludo para todos nuestros amigos de la RETA en Facebook, los Lugach, el mena con todos los aros para platicar de temas relacionados con el mundo del deporte, hablaremos nuevamente sobre la selección mexicana, como saben hoy inicia su cabecía por la Nations League, un torneo más de la Liga de CONCACAF y bueno pues realmente va a ser un inicio muy descafeinado, que ni siquiera van a estar los jugadores que pues se prometen normalmente para un partido de la selección mexicana, concretamente jugadores europeos como diferentes casos que conocemos, particularmente Raúl Jiménez, que bueno realmente sabemos que también no le ha ido muy bien, que digamos pues al final de cuentas en cuanto a goles, que es lo que más le interesa a la afición, para ver y medir el desempeño de un jugador, sobre todo en el tema de la delantera, pero en general la selección mexicana no ha andado bien, eso es una realidad, por supuesto mandarle saludos a todos los que nos están viendo en este momento, si tienen algún comentario, si quieren este por supuesto dar su pronóstico para el partido del día de hoy, a final de cuentas insisto lo que queremos nosotros en general es ver un buen funcionamiento de la selección con las piezas que va a ocupar para el mundial de Qatar, realmente ese es el objetivo, hoy definitivamente es lo que eso no lo vamos a ver, creo que la selección mexicana pues la vamos a poder medir de mejor forma, su desempeño me refiero, en el momento en el que por supuesto tengan rivales de peso como lo tuvieron en esta última fecha FIFA, el caso de Uruguay fue un gran ejemplo de lo que no se debe de hacer, de que la selección no tiene un buen juego de conjunto en este momento y que si juega así en el mundial pues obviamente no le va a alcanzar para mucho, esa es una realidad, en del otro lado pues lo que nosotros también conocemos perfectamente es que la selección mexicana en los mundiales normalmente muestra la casta, normalmente da su mejor versión al público, da su mejor versión en los mundiales, los jugadores dan un desempeño que nunca dieron en los cuatro años del proceso mundialista, pero también normalmente hemos visto cambios de entrenadores, cuando los entrenadores como el Tata Martino en este caso, el cual pues realmente de mi parte yo he considerado que si ha tenido que estar durante todo el proceso, pero últimamente hemos visto que el desempeño pues está muy lejos de ser el ideal, o sea no se le pide por supuesto que sea una selección del nivel de Brasil, no, por el tema de las pies y el tema también de la estructura del fútbol brasileño, pero si se le pide un fútbol mucho más, este, más, por decirlo de alguna forma más atractivo, es lo que realmente se le pide al Tata Martino, hasta el momento pues eso no se ha visto, y bueno pues a decir verdad yo creo que la selección mexicana en términos generales en este momento si fuera el mundial no estaría ni siquiera para avanzar a la zona del cuarto partido, pero pues evidentemente yo no espero que jueguen así de cara al mundial, sino que mejoren su nivel, pero por lo pronto habrá que ver cuáles son las piezas que funcionan mejor para así tratar de armar el mejor conjunto posible, espero que les haya gustado este vídeo, por favor denle like si así fue, compártelo para que más gente lo vea, y está al pendiente todas las publicaciones que tenemos para ustedes aquí en la Reta, un extraordinario fin de semana y nos vemos en la próxima, saludos.